Hola que tal monetizadores, te hablo a ti, si llegaste a mi video es porque estas buscando opciones para generar dinero en internet, yo te doy esas opciones, este video es para ti, yo soy Enrique de Geek & Money y bienvenido a un nuevo video para mi canal, a darle. Hey hola que tal gente, en esta ocasión quiero compartir con ustedes una pagina PTC, ¿Quieres saber de que te hablo? Pues dejemos la palabrería y vamos a darle. Y bien, como te comenté quiero compartir contigo esta pagina la cual he estado probando y finalmente he obtenido el pago, aquí esta mi pago y este otro pago, es de un colaborador del canal, sin decir mas, vamos a la pagina. Recuerda que como siempre en la descripción te dejo el enlace de la pagina, una vez pinches en el enlace te aparecerá esta pagina, nos registramos como es habitual en cualquier pagina PTC, pero si tu eres nuevo en esto te explico, el nombre, el correo, repetimos el correo, colocamos el nombre de usuario, la contraseña, repetimos la contraseña, resuelves el cacha, aceptas las condiciones y registrar. Perfecto, entramos con nuestros datos a través del login y una vez dentro comenzamos a ver los anuncios, cliqueando en Air Money y luego en Ver Anuncios. Una vez allí vemos que tenemos una diversidad de anuncios, los cuales no son muchos, ni son pocos, ni tampoco son mal pagados, todo que otro truquillo por allí. Bien, cliqueamos un anuncio, nos carga la barrita y luego cliqueamos la figura invertida. Y con ello ya tendremos nuestro anuncio contado. Recuerda que esta pagina nos da la membresía Golden para aumentar nuestros beneficios, pero te preguntas que beneficios son esos. Si vamos y cliqueamos en la parte derecha de la pagina en Upgrade, encontramos los tres tipos estándar, Golden y Ultimate. Con la Golden obtenemos el 100% del valor real de los clics que hacemos y el 50% de los clics de los referidos. Recuerda que la pagina cuenta con una conversión de puntos interesantes. En la pagina principal, si cliqueamos en Other y luego en Convert Point, veremos que si tenemos 2000 puntos, los podemos convertir en un dólar. ¿Cómo consigo esos 2000 puntos? Pues de la más de 10 que son aproximadamente 1500 a 1700 clics de anuncio que hayas hecho. Adicionalmente, si quieres compartir tu link de referido con los demás, pues vamos a la parte superior izquierda y cliqueamos en Global. Y luego en Banner. De este modo nos aparece el link de referido. O si lo quieres compartir como un banner, pues allí lo tienes también por si tienes alguna página o un blog. Si clickeamos en la parte superior, Forum, observamos que la pagina cuenta con un foro el cual es muy activo. Una vez que hayas obtenido en tu balance los 5 dólares, clickeamos en la pagina principal en Withdram y eliges el método de pago. Pero primero deberás proporcionar tu procesador de pago. Para ello vamos a el lado izquierdo, Setting y luego en Personal Setting. Allí describirás la dirección de tu procesador de pago, ya sea Paisa, Payer, Perfect Money o Paypal. En conclusión, en mi humilde opinión, esta página tiene importantes ventajas, como lo es la membresía Golden. Tú ya viste los beneficios que nos brinda y que es totalmente gratis solamente por registrarte. En segundo lugar, los diversos métodos de pagos y el preferido es de mucho Paypal. Y por último, pero no menos importante, la conversión de puntos que incrementa nuestras ganancias significativamente y como también su foro activo, lo cual da una buena impresión de la actividad de la pagina. Pero como toda cosa buena tiene sus cosas malas, pues si tú eres de invertir, aquí las inversiones son altas. Si ves las membresías Golden, cuesta 70 dólares, lo cual es muy caro, excesivamente caro en mi opinión. Asimismo, el cobro es a los 5 dólares, algo alto, pero una vez que está en tu cuenta, son muy buenos. Asimismo, que no está disponible la renta de referidos. Recuerda que te puedes unir a Facebook para mantenerte informado sobre este mundo de la monetización en internet. En la descripción te dejo el enlace de Facebook del grupo. En el grupo se publican constantemente revisiones de nuevas páginas y pruebas de pago, así como también uno que otro truquillo por allí. Si ya estás suscrito, que bueno y gracias. Pero si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas y te mantengas informado sobre este mundo de la monetización en internet. Y eso ha sido todo. Recuerda que mi nombre es Enrique. Esto fue un video para el canal de Kikemoni. Si te ha gustado el video, por favor regalame un me gusta que motiva bastante. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!